El premio para la Bullnense, primero serie con Ferreriz y Reineros, los dos de la provincia de San Luis adelante, después Fabián con Pagnuzzi. ¿Dónde está Fabián? Ahí en boxe, algún problema de último momento. Va a tener que largar de boxe Fabián con Pagnuzzi. Allí está el piloto de Bullnense, lo enfocamos directamente, se está subiendo el auto ahora. ¿Algún problema tuvo Fabián con Pagnuzzi? No creo que se haya equivocado en serie. Están cuando ya armando la segunda, tiene que salir a pista ahora. Más atrás, va a estar alargando Fabián Betiol, el piloto de la ciudad de Los Perdices. Más atrás el Nico Pagnuzzi, van a poner en marcha el auto de Fabián con Pagnuzzi, que recién ahora se está poniendo el casco. Algo pasó con el de Bullnense, que es el cajón vacío. Ahí vemos el cajón vacío detrás del auto azul, donde tendría que estar Fabián con Pagnuzzi. Más atrás está Betiol, después el Nico Pagnuzzi, el campeón de la temporada 2021, vuelta previa. Vuelta previa de la fórmula Bullnense, con Eduardo Carranza, el de Wynn Carranco, con el único Chevrolet que tiene esta serie, que es el de David Van Garacini, el piloto de Villa Mercedes. Delante de ellos, delante de ellos, Marcelo Bugarse, el piloto de Vicuña Maquena. Todo nuevo y está listo en el auto de Fabián con Pagnuzzi. Entonces el piloto de Bullnense y arriba, entre San Luis Eño, será la cosa aquí en la provincia de Córdoba. Entre Eduardo Ferreres y José Reynero, van a estar alargando primero y segundo. El tercer lugar, va a quedar el cajón vacío por Fabián con Pagnuzzi. Se la deja servidito, se la deja servidito a Betiol, que va a estar ahí. Señores, va a ser una buena carrera con Ariel Betiol, que había tenido problemas en el cable del acelerador. Era el momento de clasificar. Si se pone Marcia, si lo sacan a la calle de Boxes, vamos a poder con Fabián con Pagnuzzi. O no, obviamente que ya desde la calle de Boxes, algo estaba pasando en la rueda trasera derecha del piloto de Bullnense. No quiero pensar que tenía una rueda pinchada o algo así. Ahora sí, sale con Pagnuzzi, guarda la calle de Boxes. Va a la calle de Boxes. Va a la calle de Boxes, no es bandera amarilla, va a tener que largar de atrás de todo. Vamos a la alargada. Fabián Matanay, le terminan de apretar el hijo de la rueda ahí. Vamos a la alargada, vamos a la alargada. La carrera que se larga, con Ferrerreres y con Reynero. Se va fuera el rojo, que se apaga. Barrinero, Barrinero, Barrinero. Se quedó tirando el primero. Barrinero, 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 Barrinero. Betiol, 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 Betiol va por afuera. Y con Pagnuzzi que va a salir por desde el último puesto. Claro está. Un problema en una cubierta de último momento. Lo demoró Fabián con Pagnuzzi. Cambió la punta. Arriba él. Arriba el puntero de Reynero. El de Justo Dará. Sobre el otro de Justo Dará. Después, el rico Pagnetti. El piloto de Vicuña. Maquina de atrás se tira a fuerza. Van todos al riñón. Mucho viento. Y la tierra que se queda ahí. Cambió la punta. Se quedó para tirando el puntiro. Dos motor y Falcon. Dos veintiuno adelante. Un 188 terceros emparejados con la brida. Y el limitador. Los dos de San Luis. Primero y segundo. Después, dos de Córdoba. Tres de Córdoba. Y otro de la provincia de San Luis. Carranza que frena. Se quedó patinando. Ferrarense en la alargada. Lo durmió por afuera Reynero. Que bueno. Bueno, entonces, ya están viniendo por arriba. Una nueva vuelta. En este lugar, José Reynero. Que es el piloto. Que le ponió la punta en el momento de la alargada. Tierra toda. Toda allí de atrás. Fabián con Pagnucci. Trata de abrir para arriba. Sale del sector del viento. La tormenta cambió todo. En la mañana de hoy. Sonido de Fores. Con Reynero primero. Con Ferrarense segundo. Galerico Feinato tercero. Con metido el cuarto. Con Moganza quinto. Oye, con Pagnucci. Que ya pudo con Carranza. Que ya pudo con Garacini. Aquí son más voltas. Aquí la serie. Va a durar un poquito más. Hola, ministro. Puede así salir atrás. Se va ancho, se va ancho, se va ancho. Se va muy, muy ancho Carranza. Y lo puede pasar Garacini. Lo pasa el de Villa Mercedes. Al pibe que corría en motos. Y vivía en justo Darac. En ese momento ya no están pibe. Y con algunos kilos de más. Que cuando corren el ciclo. Recta principal. Para esta tercera vuelta. Para los dos. De la provincia de Salvé. Y el Nico Meire de Tiae. Más atrás. Metió el capé. No lo puede aguantar. A Moganza. Van haciendo la zona de la corba. Uno. Por el lado. Van a las ojas. Y se tira el Nico. El pelado de Vicuña. Maquena lo viene a buscar. La pelea por el cuarto. Apuesto es interesante. Veteo el de abajo. Le pega un saltito. A un Muguerza. Que se le viene encima Marco Muguerza. Bueno, hermano. Corre en las categorías de asfalto. Y pelea arriba. ¡Ay! Cambia, 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 cambia. Cambia la punta. Se pasa Ferrarese. Cambia la punta. Lo volvemos a tener. Lo volvemos a tener. Lo volvemos a tener al otro. Lo salió Valerda. Pulguelueto arriba. Con el A. Con el Nico Peireti. Que se tira por afuera. Peireti va por afuera. Entra que atras. Muguerza lo pudo pasar a Betiola. Y lucha por todos lados. En todos los rincones. En todos los lugares. Y Muguerza va. Y Muguerza va. No funciona bien el auto azul. Muguerza va. Muguerza va. Y Muguerza va. La cámara. La camarita ahí. Estimado William. Esa pelea. En esa pelea por el segundo puesto. La cámara ahí. En esa pelea por el segundo puesto. No va bien el auto de Ferrarese. Será la caja. Será la caja. Será los frenos. No va bien el auto ahí. Cuando salga de la recta. Lo ejecutará el Nico. Lo ejecutará el Nico. Que pasa en la recta. Va, va, va. El 221. Le pega un saltito arriba. Y Muguerza va. Más atrás. Fudo definitivamente el de Maquena. Con el de las perdices. Y al de las perdices. Se le viene Fabián con Panuzzi. La pelea del segundo puesto. La del segundo puesto. Muguerza va. Muguerza va. Muguerza va. Va, 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 va. Es el Nico Meiretti. El otro del equipo de Gondra. Los dos autos prácticamente del mismo color. Lo va a intentar. Lo va a intentar. El pelado. Que también corría en motos. Pero luego en un momento va a ir a buscarlo al auto. Solo ahí por afuera. Va, va, va. Por afuera. Por afuera le dije. Hay problema. Trampa, 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 trampa. Trampa definitivamente. Ya que no había estado en punta. Se acaba, se acaba, se acaba la manga. Se acaba la manga. Pero Ferrares. Segundo el Nico Meiretti. Tercera Muguerza. Va, es el cuarto Betiol. Va, es el cuarto Betiol. Va, es el quinto Fabián con Panuzzi. Y allá se quedó detenido. Quien estuvo puntero un ratito. Que reineró la bandera cuadros. Por el Chevrolet de Damián Garacini. Se acabó la manga. Después llega Eduardo Carranza. El piloto de Wink Carranco. Con ese auto. Que era de Fabián Berón. Señores. Se acabó la penúltima serie de la tarde. El triunfo. Cambió de manos tres veces. Y se lo quedó el de la pole. El desgusto de Arac. Eduardo Ferrares. Sí.